¡Hola! ¡Jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Os dejo con esta partiduti de fondo, gente. Sí señor, Overwatch. Overwatch a 7 la de tiempo que no jugaba, así que manquearé bastante. Sobre todo porque es mi segunda partida con este nuevo señor, este señor médico negro, el cual es un nuevo personaje. Así que nada, luego me pondré con me y ya me irá un poquito mejor, un poco de calle y otro de arena. Pero bueno, mientras tanto, esto que veis de fondo simplemente es una excusa para así poder comentar el tema de hoy en cuanto a Play 5. Y pedir un poquito de disculpas ya que dije que iba a ser una semana directa de Sony respecto a su nueva consola, muy interesante y demás. Y ayer no pude subir vídeo, por eso seguramente hoy suba doble. Así que estad atentos al canal y también recordad que ya tengo 3 o 4 vídeos subidos hablando de las especificaciones de la consola, de por qué será 6 o 7 veces más potente que la anterior generación, etc. Así que vídeos muy interesantes que os dejo también en la esquina superior derecha de la pantalla para que podáis darles a las tarjetitas cuando aparezcan. Muy bien. A ver, ¿de qué va el tema de hoy? Vale, sí, lo pone el título, sí, es el tema más importante, el precio de la nueva consola de Sony. Y como de costumbre, observaremos también el precio de salida, tanto de Play 3 como de Play 4, pero con alguna novedad. Porque sí, en los otros vídeos comentaba siempre la Play 3, observaba la Play 4, qué es lo que ha pasado en la historia, todo el rollo. Pero en este me voy a ir un pelín más atrás, vamos a hablar también de la Play 2 y vamos a empezar ya. Con esta segunda consola de Sony que se lanzó con un precio, ojo, bastante elevado para el año 2000, unos 450 euros, que eran 90 euros más que su anterior consola, la Play 1. De hecho, fue la segunda consola más cara hasta el momento, quedándose por detrás de la Sega Saturn, que en 1995 costó 480 euros. Ahora bien, pese al elevado precio y a un arranque bastante pobre en cuanto a catálogo de videojuegos se refiere, la consola obtuvo buenas ventas, debido sobre todo al éxito de la anterior consola. Al final de su primer año comenzaron a salir joyas que fueron como Ico o Silent Hill, y pocos meses después, grandes títulos como Devil May Cry y, ojito, GTA 3, dos grandes exclusivos. Al menos el GTA 3 momentáneo, ¿no? Ya sabéis. En fin, pasemos ya a la Play 3. Entonces, bueno, ¿qué pasó con el precio de la Play 3, gente? ¿Qué pasó? Que Sony se lo flipó muchísimo, se lo flipó, pero vamos, a tope. Aumentó más el precio de salida, que fueron, ojo, de 600 euros, sí, para 2006, crisis, ¿vale? Un estado financiero bastante lamentable, ¿y qué hace Sony? Toma 600 pavacos, unos 150 euros más que la anterior consola. Imagino que, no sé, que pensaría que como tuvo resultado aumentando el precio de Play 2 respecto a la anterior, a la Play 1, pues que también tendría resultado con la Play 3. Pero claro, la anterior consola tenía una cosa que la 3 no tuvo, un fácil pirateo. Y sí, la piratería vende más consolas como ya se ha visto con Dreamcast, Play 2 y la PSP, que madre mía, chaval, madre mía, no se han vendido PSPs por el pirateo, gente. Yo el primero, en fin, incluso dos, dos he comprado. Bueno, con todo esto, el precio tan alto de la Play 3, el no tener exclusivos buenos durante su primer año, la dificultad, ojo, para crear juegos en dicha consola, la imposibilidad también de piratearla hasta mucho tiempo después. Y teniendo encima, en contra a la Xbox 360, que salió un año antes y por la mitad de precio, o sea, 300 euros, es normal que tuviera bastantes dificultades para vender. Es normal también que al final este, su generación, bueno, estuviera por debajo de Microsoft y Nintendo en cuanto a ventas. Lo cual es bastante lamentable y que, bueno, Sony arreglaría, ¿no? Ahora ya pasamos a la Play 4, que salió en 2013. Y bueno, también hemos pasado a May, como habéis visto, pero me va a seguir yendo un poquito mal, porque esto ya no hay quien lo gane. Pero bueno, quizás hay alguna sorpresa, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira que estábamos al 98%, pero me centro. A ver, la Play 4, la Play 4, ¿cuándo salió? Pues salió en 2013 y ya sabéis que se enfrentó en el E3 de ese mismo año con su rival principal, la Xbox One. Fue un E3 súper, pero que súper esperado, pues todos sabían de ese gran enfrentamiento y lo que pasó nos sorprendió. La One salió por unos 500 euros y la Play 4 por 400. Siendo además más potente. En el momento de su lanzamiento, la Play 4 se benefició de meses y meses y meses de comparaciones directas con su máximo rival, Xbox One. La consola de Sony comenzó con grandes argumentos, como un tamaño menor. Además, con fuente de alimentación incluida, o sea, interna, menos peso, sin periféricos obligatorios, la posibilidad de compartir capturas o clip de vídeo con tan solo pulsar un botón. Y sobre todo, sobre todo, un precio muy atractivo que venía como anillo al dedo en tiempos muy delicados económicamente. Todas estas razones, y por cierto, ya estamos ahí a tope con la segunda partida con Mei, sí señor. Esto, esto ahora va a ir, va a ir mejor, va a ir mejor, ¿eh? Va a ir mejor, seguro, o igual no. Mira como trolleo, ¡uhu! Me encanta. En fin, el trolleo, el trolleo del principio, gente, eso no lo puedo evitar. Además, tampoco, tampoco fastidia la partida, así que, nada de quejas ahí en los comentarios. En fin, bueno, vamos a ver, ¿por dónde me había quedado? Ah, sí, que Sony, bueno, tenía muchísimas mejoras en la consola respecto a la otra, ¿no? Y que además, incluso, ojo, convencieron al público donde Xbox One solía vender mejor, que eran países como Estados Unidos o Reino Unido. Así que también tuvo bastante éxito la Play 4 en ellos, en esos países. Con todo esto, Sony aprendió de sus errores, principalmente de los dos que fastidiaron a la Play 3. El primero, pues, el precio, como ya hemos hablado. Y el segundo, y sobre todo más importante, el hardware. Pues, en un mercado con tantos y tan duros competidores, ponerle las cosas fáciles a los estudios de desarrollo supone cada vez más una ventaja. Por ello, Sony encargó la concepción de la consola a Mark Cerny. El mismo, por cierto, que también, bueno, pues, está haciendo la Play 5 y ha confirmado unas cuantas cosas. No su nombre, pero sí unas cuantas cosas interesantísimas. En fin. Este desarrollador, bueno, se encargó de recabar opiniones, de estudios, por todo el mundo. Para luego analizarlas y crear un hardware con el que fuera sencillo trabajar. O al menos, mucho más de lo que fue Play 3 en su momento, que ya sabéis que fue una pesadilla, ¿no? Ay, bien. Ya estamos más tranquilos, ¿no? Yo ya estoy más tranquilo, habiendo contado un poquito la historia. Y además, ojo, ojo, cuidado la vida, madre mía, chaval, los reflejos de un halcón. En fin. A ver, ya tirando el precio, gente. Personalmente creo que hay dos tipos de precios posibles. El primero, bueno, que sea más barato o muy similar el precio a la futura consola de Microsoft. O sea, pudiendo ser de unos 500 euros, más o menos, ¿no? Porque el hardware utilizado es bastante costoso, perdón, que me trabo. Ya que, bueno, incluye un lector 4K y un disco sólido. Al menos el disco sólido está confirmado. Y, bueno, estas cosas incrementan bastante el precio. Además de otros componentes que traerán. Y, bueno, me gustaría añadir una cosa. Puede que, para bajar precios, no tenga lector 4K. Ah, esto podría hacer que la Play 5 fuera bastante más barata. Como pasó entre Play 4 y Xbox One. Y esa jugada, pues, sigue siendo bastante llamativa, ¿no? El tema de que, hey, una misma consola más o menos similar, pero más barata. Y encima, ya sabéis, la reputación que tiene ahora mismo la Play 4, ¿no? Y los exclusivos. Pero, vamos a continuar, gente. Vamos a continuar porque, por otro lado, el precio podría superar los 600 euros. No solo porque tenga un hardware muy bueno. Además de, bueno, también está el aumento, como digo, económico ahora mismo global. Ya no estamos tan en crisis y todo el rollo. Y también, y más importante, porque Sony tiene algunas en la manga, escondido. Y a ello me refiero con los juegos de, los juegos de Sony. Los juegos exclusivos de salida, gente. Esos juegos tan importantes como The Last of Us 2, God of War 2 y Death Stranding. Eso supondría un gran golpe para que la gente comprara, pues, la consola de Sony de salida, gente. En fin, esto es todo. Mañana subiré, bueno, mañana, hoy, seguramente, subiré otro vídeo sobre esta nueva consola. Más interesante, si cabe, pues, diré qué tecnologías me gustaría que incluyeran. Y que potenciarían sus compras. Así que, ojo, ojo, ojo con el vídeo que se viene. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda apoyar el contenido y estar suscrito. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Ay, ay, troleando!